¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de... No es Pro Evolution Soccer 4, pero es parecido, pero es... World Soccer Win 11 8 Internacional, pero esta vez sin mod! Hace un año, sí, hace un año, he jugado pero con mod. Vamos a elegir a Nacional o Clubes, pero esta vez yo voy a elegir a... Inglaterra. Contra. Costa Rica. Yo voy a elegir... Estadio. Sanziro. Antes se llamaba Bombard de Colosión. Cataluña Estadio. Cataluña Estadio. Que realmente es... Catno de... España. Orange Arena. Orange Arena. Que es Amsterdam Arena. Bayern Munich. Bayern Stadion. Que es Opide Stadion. ¿Vare un poco de balón? Ojo. ¿Vare un poco de balón? Entonces ahora... ¿Vale un poco de balón? Tampoco del barón. ¿Vale un poco de balón? ¿Vale un poco de balón? Estadio. ¿Vale un poco de balón? Rivero. Es un partido de exhibición Inglaterra contra Costa Rica. Damos la bienvenida a Iñaki Cano que está con nosotros para comentar y analizar el partido de hoy. Hola Juan Carlos, es un placer estar contigo. Ambos contendientes entran al campo. La Tierra. La Costa Rica. Los equipos se dejan fotografiar para la imagen oficial del encuentro. La pantalla muestra la alineación. Ahí pega bien porque hay un lado que son muy lentos. Bueno, hasta la alineación. A un japonés, Satsuki Ito. Y comienza el partido. Empezaron agresivos, Dios mío. Empezaron agresivos. Vamos. Vamos a darle al jugador. Muy bien. ¡Corre el jugador! Están defendiendo bien, de verdad. Muy bien. Y consiguen un saque de banda muy dentro del campo contrario. Exacto. ¡Y vamos! ¡No! 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 Desafortunado meter un gol en propia apuesta Respechará, seguro Cuidado, cheque a la ventana Los jugadores Ay, Dios mío Que error Fatal No, 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 no Esto hay que revetirlo ¿Cómo pueden caer en un error tan así? Un error Garrafal Esto lo voy a guardar Porque uno es Uno de los face más No, 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 no Ya, seguimos Qué mala suerte ¿Cómo crees que el gol cambiará los planes del entrenador? Bueno, no deberían cambiar Todavía tienen tiempo Y la clave está en aprovechar las oportunidades Cuando esta llega Muy bien Me la quita igual No hay forma de penetrar por esa defensa Se adelanta ¿Por qué se adelanta? Intenta empatar el partido El balón está todavía Ahí está Gol Empate Están igualados Otra vez el empate Han llegado a empatar Fenomenal disparo al centro de la portería El empate hará que el partido sea más interesante Estaba completamente solo en el centro Y tuvo tiempo y espacio suficiente para rematar Tienes razón Estaba completamente solo Bueno Ok Hay que mantener la cabeza fría Y seguir luchando Vamos a ver si algo más tarde Tenemos mejor suerte ¡Iba a pegarle! Fácil parada del portero Pasa a la izquierda Uy, ya no sé cómo A ver Balón largo a la derecha Se lo lleva lateralmente Por la baja ¡Ah! Con ese ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! Bueno Mejor ir a pasar a un jugador Intenta penetrar la defensa El balón sorteó a la defensa ¡Que despeje! Despejó Pero es saque de esquina Ah, sí Saca de esquina Aquí tienen una buena oportunidad Con este córner Lucharán por ese balón en el centro Y todavía no han despejado bien La pone hacia adelante ¿Por qué dice eso? Juega un balón largo hacia adelante Balón largo hacia adelante Estamos a punto de llegar A la primera media hora Voltea nomás La verdad Es que no sé a quién iba a dirigir O se pase ¿Serán capaces de adelantarse ahora? ¿Serán capaces de adelantarse ahora? ¿Sabe por la línea de meta? ¿El saque de puerta? ¡Qué error! ¡Qué error! ¡Qué error de jugador! Juega fuerte hacia adelante ¡Ay, Dios mío! Juega hacia adelante Posesión perdida La golpea a la banda izquierda Lleva el balón por el centro ¡Uy, cómo dice eso! ¡Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo! ¡Y cómo pasó eso! ¡Pero por poco en fuera de juego! ¡Aquí vemos la repetición! Pensaba en fuera de juego Pero para marcar gol Tiene que estar cerquita de la portería Quizás se quedó demasiado tiempo con la pelota ¡Muy buena parada! ¡Ah! ¡Estaba distraído! Se lleva el balón de lado No parece disgustarles tener en todo momento el balón Se arroja deslizándose ¡Se arroja deslizándose! Ok A pesar de marcar el primer gol Han entrado igualados al descanso Iñaki Estarán muy decepcionados Hombre Un poco sí Se confiaron después de meter el primer gol Estoy seguro Que no dejarán que eso ocurra de nuevo ¡Sí! Así que en el descanso Inglaterra 1 Costa Rica 1 Esto es lo más destacado de la primera parte ¿Cuántos? ¡Mira ese error! ¿O no? ¡Ah, no! Ese no Prefiero ¿Dónde está? ¡Ah, no lo cataloga! A ver A ver A ver ¡Mira ese error! ¡No puede ser! ¡Ja, ja! ¡No puede ser! Ok Espero que Me haya gustado Esta primera parte De Ya Otro capítulo De 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 este partido De Inglaterra Contra Costa Rica Bueno Espero que os haya gustado Nos veremos Hasta la próxima Adiós Nos veremos En el segundo tiempo ¿Cómo se está21? ¿No puede ser? Port ao No puede ser Gracias.